¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el otro grande. ¿Una fila creada? Sí. ¿Después lo fila más fea, no? No, estoy filmando. Esas chiquitas hay que botarlas, ve. Me está picando mi pierna. Ahí en el pozo estarán, ¿no? No, ve bien. Carpita. ¿Ahí se habrá más? Más lejos, ¿no? Después al lado, hacia abajo. Ahí al lado. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahí está? ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando? ¡No! ¡Oye! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¿Estás grabando? Si, si no quieres se lo voy a... ¿Estás grabando? Esos chiquititos... Acá me pongo. Ahí sí. Así es. Ya. Bueno. 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 Chiquitito se que va tal. Chica picada. Pica picada. Chica. Chica. Está llena. No sé que costaba una. Chica. Pachamos. Chica. 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 ¡Suscríbete al canal! Esa creo que es la que se ha escapado Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra 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 Gracias.